Antes de empezar, me gustaría comentar que según la planificación que habíamos hecho hace unas semanas, habíamos programado hoy una prueba chica con preguntas de opciones múltiples, etc. Pero la semana pasada conversamos con los estudiantes presentes y acordamos que podía ser más relevante, más provechoso para los estudiantes de empezar a trabajar en el proyecto en grupo, de revisar algunas tecnologías que vimos durante el semestre a través de este proyecto de forma guiada. Entonces, puedes poner la prueba chica a más tarde. Entonces, en este sentido, quería empezar proponiéndoles si hoy era la segunda prueba. Quisiera preguntar cómo están el viernes 3 de diciembre para hacer nuestra segunda prueba chica. Si eventualmente ya tienen pruebas planificadas este viernes, ese viernes 3, o si podemos confirmar esta fecha. Creo que nos daría esta semana, la próxima semana y la semana del 26 para trabajar en el proyecto. Y creo que en tres semanas ya podemos alcanzar a hacer cosas bastante divertidas e interesantes, ojalá. Y el 3 entonces hacer la cosa. Si me pueden confirmar por micrófono o por chat qué opinan. Vladimir dice que... Ah, dice a Vladimir, justamente hay esta semana con varias pruebas. Y Leonardo dice que no hay problema, pero ok, estamos llenos de pruebas esta semana. Ya, entonces, ¿prefieren ponerla eventualmente el 10 de diciembre? ¿Podría ser el 10? Para mí, en realidad, no hay tanto problema. Puedo adaptarme a lo que les parece más interesante. Creo que puede ser más interesante hacer la prueba una vez que trabajamos, avanzamos en el proyecto. Ok, Nicole dice justamente que el 10 habíamos fijado la prueba pequeña 3. Así que podemos hacer la pequeña prueba 2 ese día. Y en realidad la pequeña prueba 3 la podemos hacer realmente al final para los estudiantes que aún no tienen 4 eventualmente. Así que podemos, me parece bien, ponerlo el 10. Me parece que Sebastián y Vladimir me confirman que está bien. Entonces voy a poner el 10. Nicole me pregunta si la 3 sería opcional. Creo que sí, podría ser eso. Que en caso de tener ya un buen promedio con las dos primeras pruebas, podría ser suficiente eso. Y para los estudiantes que necesitan, podría haber una tercera prueba para mejorar su promedio. Así que sí, creo que la 3 podría ser opcional. Y podríamos hacerla realmente al final. Incluso habíamos puesto hasta el 20 de diciembre para entregar los ejercicios y el proyecto. Así que el 20 es un sábado. Probablemente la prueba 3, a ver, no estoy en noviembre, diciembre. El 20 es un lunes, el 20 es un lunes. Creo que la prueba 3 incluso podría ser después, podría incluso ser al inicio de enero. Realmente para los estudiantes que necesitan suavizar su promedio porque, no sé, por alguna razón. Incluso puede ser en enero. Voy a anotar eso. Tercera prueba chica. No sé si eso les parece bien. Dejo unos segundos para decirme en el chat si hay algún inconveniente. En paralelo estoy revisando, para los que entregaron sus ejercicios, estoy revisando. Creo que la próxima semana puedo darle algunos feedback para la primera revisión. Y recuerdo que al final de este mes también la idea es entregar sus avances en los primeros ejercicios. Ok. No sé si hay problema. Nicole dice, terminamos las clases la primera semana de diciembre. Sí, pero me parece que hay exámenes, que se puede hacer pruebas y exámenes hasta más tarde que eso. Así que, en todo caso, creo que las clases efectivamente vamos a terminar la primera semana de diciembre. Pero me parece que para los exámenes puede ser más sopleo. Pero voy a revisar eso para efectivamente no sobrepasar la fecha. Así que, eventualmente, la tercera prueba opcional podría ser antes. Entonces, voy a poner fin de diciembre, inicio de enero. 30 de diciembre, dice Vladimir. Ok. Entonces, voy a poner fin de diciembre, tercera prueba chica. Es posible, como saben, a veces dan un poco más de plazo a veces para finalizar el semestre. Pero mejor terminar antes para que tengan el mes de enero tranquilo. Así que voy a poner, dejar fin de diciembre. Ok. Ya. Si estamos ok, pasamos a la cosa un poco más divertida. Jorge me dice, profe de las pruebas chicas, ¿se eliminará la más baja? No, mi idea era más bien hacer un promedio. Hacer un promedio. Entonces, si no tienen cuatro con las dos primeras pruebas, la idea sería tomar la tercera prueba para aumentar su promedio. Pero, en todo caso, mi idea es que si han trabajado de manera regular durante el semestre, que no tengan problema en aprobar la asignatura. Así que, si les faltan unos puntos al final, veamos cómo podemos hacer para que no tengan problema. Así que, eso lo veremos, Giorgio, entonces. Y Leonardo pregunta, en la prueba uno se hizo dos intentos, se promedian los dos para aumentar uno. En el caso de la prueba uno, tomé la mejor nota. Y Nicole pregunta, el 20 de diciembre es la entrega final de los tutoriales y proyecto. Efectivamente, sí. Entrega final de los tutoriales y proyecto. Dejo unos segundos por si acaso aún hay unos comentarios. No sé si estamos ok. Si hay más dudas, pueden dejar su comentario en el chat y lo voy a revisar. Y lo podemos conversar después en la sesión o al final de esta sesión. Y vamos ahora, entonces, a ir a la parte que habíamos acordado la vez pasada, de diseñar un bot Discord como proyecto que nos permite trabajar en conceptos de arquitectura de software. La semana pasada, para aquellos que no estaban, habíamos conversado lo siguiente. Habíamos conversado que este bot debería escuchar lo que pasa en un servidor Discord y tener algunas funcionalidades. Entonces, habíamos listado algunas ideas de funcionalidades. Es bastante libre. Podemos inventar otras funcionalidades. Pero habíamos pensado en dos funcionalidades en particular para empezar. que como usuario de Discord se pueda visualizar una lista de los próximos cumpleaños de los miembros del servidor para poder, por ejemplo, enviar mensajes de celebración. Entonces, tener un bot que maneja las fechas de cumpleaños. Y segundo, un bot capaz de, por ejemplo, enviar un video o un sonido de una música a partir de algunas palabras claves. Por ejemplo, para descubrir nuevas canciones. Entonces, habíamos pensado en empezar con eso. Y habíamos diseñado una primera versión de arquitectura. Un poquito hay que detallar, por supuesto. Pero para dar una primera idea. Entonces, tener la API de Discord. La API de Discord es un componente externo. Por eso aparece en gris aquí. Y pensábamos entonces desarrollar distintos componentes. Un componente aquí que podríamos llamar listener, por ejemplo. Que estaría encargado de escuchar lo que pasa en el canal Discord. En el servidor Discord. Cuando pasa un evento importante. Algo, a rigor, relevante. Este componente podría enviar un mensaje a este componente manager. Cuando, por ejemplo, un usuario quiere buscar una música. Este componente manager va a buscar música a la API de YouTube, por ejemplo. Y devuelve un mensaje pasando por un componente writer. Que va a escribir el mensaje en el canal Discord, por ejemplo. O también el listener. Aquí falta la fecha. Pero el listener podría enviar un mensaje a este otro manager. Que va a manejar las fechas de cumpleaños, por ejemplo. Y las fechas de cumpleaños. Hay un programa que maneja esta funcionalidad. Y tiene una pequeña base de datos que contiene el nombre de la persona y su fecha de nacimiento. Y cuando es su fecha de nacimiento, por ejemplo. Lo puede escribir en el canal Discord. Habíamos pensado en eso. Aún puede evolucionar, por supuesto. Pero, un poco el pretexto de este proyecto es poder revisar cómo podemos diseñar una arquitectura que optimiza la portabilidad, la facilidad de instalación. Es decir, que nuestro bot debe ser simple de instalar y desplegar en cualquier máquina o servidor. En particular, si eso es nuestro requisito no funcional prioritario, podemos pensar en utilizar Docker nuevamente. Para poder automatizar la instalación y el despliegue. Y también si queremos optimizar la mantenibilidad y la capacidad de nuestro bot a ser modificado. Porque podemos imaginar que en el futuro nuestro bot podría hacer mucho más cosas que eso. O podríamos afinar incluso cada funcionalidad para que sea más interesante. Entonces, puede ser evolutivo nuestro bot. Tiene que ser modificable. Agregar nuevas funciones. Entonces, para optimizar este criterio de calidad, este atributo de calidad, podemos utilizar el principio de separación de los intereses. Es decir, que cada componente debe tener una responsabilidad única, la más atómica posible. Cuando estamos definiendo componentes con una responsabilidad única, la más atómica posible, estamos en realidad pensando en una arquitectura orientada a microservicios. Componentes que hacen una cosa única y lo hacen bien. O sea, vamos a desarrollar una arquitectura basada en microservicios. Y además, también podríamos pensar en una arquitectura basada en eventos para que los componentes sean lo más independientes posibles. Entonces, podríamos pensar que sería bueno que en realidad el listener y los otros componentes no tengan que conocerse entre sí. Sería bueno, tal vez, agregar una capa intermedia que permita gestionar eventos y los componentes simplemente están escuchando los eventos que pasan en la arquitectura. Y eso lo podríamos ver, por ejemplo, la próxima semana con RabbitMQ, para revisar RabbitMQ. Pero en esta primera sesión de hoy, lo que les propongo hacer, primero es desarrollar nuestro componente listener. O sea, el componente que va a escuchar lo que pasa en Discord. Y además, lo que vamos a hacer también es empezar a desarrollar este componente para gestionar los cumpleaños. Y vamos a desplegar esta primera versión de arquitectura solamente con el listener y una primera versión de este componente. Vamos a encapsular estos componentes en Docker y poder desplegarlo con Docker. Eso es el plan de hoy, diseñar estos primeros componentes. Voy a revisar el chat por si acaso hay preguntas, comentarios. Ya, pregunta no. Entonces, para eso, yo me inspiré mucho de esta página web. Busqué cómo hacer un bot Discord en Python en Internet. Encontré esta página que está muy bien hecha, que es bastante actualizada. Quiero preguntarles si me pueden decir en el chat quién ya ha hecho un bot Discord en Python o en otro lenguaje. Si pueden poner sí en el chat si ya han desarrollado un bot Discord y no si no lo han hecho, eventualmente voy a preguntar a los que ya lo han hecho si tienen algún conocimiento que puede... Ok, perfecto. Por lo tanto, no hay nadie por lo que vi. Ok, así que va a ser algo nuevo y creo que puede ser algo divertido. Entonces, lo primero que voy a pedirles es conectarse, si no lo han hecho, conectarse a nuestro servidor Discord, el servidor Discord que vamos a utilizar para probar nuestros bots. Voy a volver a compartirles el enlace. Entonces, el enlace está aquí. Le voy a compartir en el chat de Zoom. Ok, entonces van a poder, con el enlace que acabo de compartir en el chat de Zoom, van a poder conectarse a este servidor Discord. Si no tienen cuenta en Discord, van a tener que crearse una cuenta primero. Pueden tomarse el tiempo de hacerlo, no hay apuro. Y la idea, entonces este servidor se llama Info104. Veo que están llegando todos. En este servidor vamos a agregar nuestros bots. Entonces, cada estudiante va a tener su pequeño bot. Yo ayer estaba probando el mío. El mío se llama Homero. Y Homero, por ejemplo, cuando le digo, si pongo donuts en el chat, me responde un mensaje. O si pongo cerveza, como que reacciona a ciertos estímulos. Por lo tanto, es muy básico el Homero. Entonces, cada uno van a crearse su bot. Y para que sepamos a quién pertenece cada bot, sería bueno que cuando van a crear su bot, en la descripción, pongan su nombre real. Por ejemplo, en mi caso, no puse mi nombre real, pero puse que el bot era el bot del curso Info104. Cuando van a crear el suyo, sería bueno poner su nombre real para que ellos sepan a quién pertenece este bot. Y luego van a poder customizar su bot como quieren. Van a poder desarrollar algunas funcionalidades específicas para su bot. Pero lo bueno es que vamos a tener los bots en el mismo canal. Entonces, para hacer eso, voy a seguir un poquito lo que decía en esta página. La primera etapa es conectarse a un portal. Ah, una pregunta tal vez. Primero, ¿hay estudiantes que no saben lo que es Discord y necesitan un poquito de contexto? Si me pueden decir en el chat, yo nunca utilicé Discord. O si me pueden explicar un poquito de Discord. O si todo el mundo está ok, no lo sé. Si me pueden decir ok para mí, si ya manejan Discord. O necesito saber un poco de contexto. Ya. Vladimir me dice que a priori está ok. En muy resumido, Discord es una aplicación web que permite gestionar canales de comunicación audio y escrito. Entonces, aquí estamos en algo que se llama guild o servidor Discord, que tiene un nombre. Y dentro de este servidor podemos crear distintos canales de comunicación, etc. Entonces, es una aplicación web que tiene distintas APIs para los programadores para poder interactuar con los datos de Discord. Entonces, justamente lo que vamos a utilizar. Entonces, hay un portal para los desarrolladores. Entonces, van a poder ir a este portal. Les comparto el enlace aquí. Super, tiene el Discord de informática. Entonces, les compartí el portal para los desarrolladores. Pueden conectarse a este portal. Y aquí, en este portal, les va a proponer si quieren crear una nueva aplicación. Entonces, hay este botón, New Application. Y la primera cosa que pueden hacer es crearse una nueva aplicación. Y aquí van a poder dar el nombre de su aplicación. Entonces, pueden nombrar la aplicación como quieren. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo la aplicación Homero. Entonces, la primera cosa, voy a seguir con el tutorial aquí. Es, no sé si alcanzan a ver, es esta. Deben ver, este tipo de pantalla deben ir en New Application. Una vez que aparece eso, pueden dar un nombre a su aplicación. Deben ver, deben ver aparecer algo así. Una pantalla así. Aquí se puede cambiar el icono de la aplicación, por ejemplo. Y aquí algo importante. Me permito destacar eso. Si me pueden escuchar. Aquí hay un campo Description. Entonces, sería interesante que en la Description pongan justamente su nombre. Para que sepamos qué es su bot. Entonces, en el campo Description sería bueno poner su nombre real. En el nombre del bot, pueden poner lo que quieren. Entonces, una vez que han hecho eso, la etapa siguiente es ir en la pestaña Bot. Entonces, hasta ahora estábamos en la pestaña Información General. Una vez que han puesto el nombre de su aplicación, pueden ir en la pestaña Bot. Y vamos a declarar que nuestra aplicación es de tipo Bot. Entonces, cuando están en la pestaña Bot, pueden pinchar el botón Add Bot. Entonces, eso va a agregar un nuevo bot a su aplicación. Y nuevamente pueden dar el nombre de su bot. Yo puse el mismo nombre para la aplicación y el bot, pero por un tema de no confundirme. Así que pueden poner un nombre. Y nuevamente hay que poner un icono para el bot. Entonces, en realidad, hay dos niveles. Hay como el nivel de la aplicación y dentro de la aplicación hay un bot. Se pueden poner el nombre de su bot aquí. Dejar todo el resto por defecto. Bot público, etc. Y hay que guardar los cambios. No sé si hay un botón Guardar, tal vez que va a aparecer en algún momento. Voy a verificar. Aquí estoy en mi aplicación, voy en Bot. En Bot, tengo mi Bot Homero. Y a ver si hay un botón Guardar al final. No, no hay botón Guardar. Debería guardarse automáticamente. ¿Me siguen hasta ahora? Si me pueden confirmar en el chat. Ok. Ya. Entonces, la próxima etapa, una vez que crearon su bot en la interfaz de desarrollador, tenemos que conectar el bot al servidor Discord. Entonces, para hacer eso, aquí en el tutorial les explican cómo crear un servidor, pero eso no lo vamos a hacer porque vamos a utilizar el servidor que ya está creado. Entonces, voy a pasar un poco. Voy a pasar todo eso. Y ahora vamos a llegar a agregar el bot a la guild o al servidor Discord. Y para hacer eso, hay que ir en la pestaña O Out 2. Y en la pestaña O Out 2, esta pestaña que está aquí, aquí van a tener que decir, dar algunos permisos a su bot. Y los permisos que tienen que dar es primero decir que su bot o como que su aplicación es de tipo bot. Entonces, van a tener que seleccionar el ítem que dice bot. Entonces, es una aplicación de tipo bot. Y abajo, tienen que dar privilegios a su bot. Y aquí vamos a dar el permiso de administrador. Entonces, va a hacer de tipo administrador su bot. Entonces, hay que seleccionar estos dos ítems. Y pueden ver que apareció esta URL aquí. Entonces, cuando seleccionaron estas dos cosas, pueden copiar la URL aquí, abrir una pestaña en su navegador, e ir a esta URL. Y esta URL va a abrir esta pestaña donde dice, ok, con este bot, queremos conectarnos al Discord. Y aquí van a poder elegir el canal, el servidor en el cual se conecta su bot. Entonces, van a elegir, por ejemplo, el canal que dice Info 104 2021. Debería aparecer, creo, espero. Y continuar simplemente. Y una vez que hacen eso, debería ya aparecer su bot en el canal. Aquí está llegando, de hecho, está llegando dos bots, creo. No sé de quiénes son. A ver. Hay el bot de Nicolás y el bot de Diego. Entonces, después, si quieren, bueno, ustedes ven el nombre que quieren dar a su bot. Pero es importante poner su nombre en la descripción. Por favor. Super. Entonces, está llegando su bot. Perfecto. Voy a esperar un poquito para que tengan el tiempo de hacer eso. Voy a mirar el chat, por si acaso. Ah, hay unos problemas. A ver. Nicolás me dijo en el chat, solo el admin los puede añadir. Creo que dice que no me puede dar admin. Ah, ya, se solucionó. Sí, porque creo que lo que hice fue que todo el mundo podía añadir un bot. Porque, efectivamente, por defecto, solamente el admin lo puede añadir. Pero creo que ahora todo el mundo lo puede hacer. Super. Ya. Ya, entonces, pueden jugar con su bot un poco para ver si ya está haciendo algunas cosas. No sé si con ping, por defecto, está. O si es el bot de Diego que hace eso. Pero, ya, vamos a tener que ver cómo no generar conflicto en los bots. Porque, eventualmente, van a todos responder al mismo comando, etc. Pero, vamos a ver eso. Ya, pues, ahí. Perfecto. Voy a volver, entonces, ahora, para seguir un poco. Ya tenemos nuestro bot en el canal. Ahora, lo que corresponde es hacer que el bot haga algo. Entonces, tenemos que programar nuestro bot. Entonces, lo vamos a programar en Python. Ahora, voy a dejar este tutorial y vamos a pasar. Voy a mirar. Vamos a mirar un poquito el código. De hecho, me doy cuenta que olvidé subir el código a GitHub, ¿o no? A ver, voy a averiguar. No recuerdo si lo subí o no. Sí, creo que sí. Ya, sí, lo subí. Sí, ya está aquí. Ya, entonces, como base del tutorial que vamos a ver ahora, todo el código que vamos a ver está compartido en la carpeta del curso en tutorial5.bot.discord. Así que, si quieren recuperar este código para tenerlo a disposición, pueden descargar este repositorio o actualizarlo. Nicolás me dice en el chat, si quiere, puede dejar todos los bots junto para que no se mezclen con nosotros. ¿Me puedes ayudar, Nicolás? No sé cómo hacer eso. ¿Tú dices en un canal aparte? Tal vez. No, 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 mire. Al ladito se ve que usted tiene como los nombres. Sí. Usted los puede juntar todos con un rol. Hacernarle un rol a los bots para que estén todos juntitos. Ah, ya. El tema es que no sé hacer eso, lamentablemente algún. ¿Tal vez en ajuste del servidor se puede hacer? Sí, ahí mismo, profe. La parte de la segunda dice roles. Ya. Puede crear un rol que diga que sean bots y se lo asigna solamente a bots. Excelente. Vamos a hacer eso. Crear rol. Luego rol vamos a decir bots. Y te queda lo que dice mostrar los miembros con roles separados por los miembros en línea, que está abajito. Ok. Ah, perfecto. Ya. Sí. Ok. Y ahora está listo. Tienen que ir al... Al cambio. Ir aquí tal vez o a gestionar miembros y aquí añadir miembros. Sí, añadir todos los bots. Ya. Van a tener que ayudarme. No sé si MaxCB es un bot o no. ¿Los bots salen con el nombre de bot o la otra? Sí, sale con el nombre de bot o la otra. Ah, verdad. Ok, perfecto. Aquí están. Gracias. Ustedes son más experimentados que yo en Discord. Perfecto. Ya creo que hay todo por el momento. Y si hay más bots, después lo podemos añadir. Súper. Y aquí debería aparecer, entonces... A ver cómo debería aparecer. Debería ser así. Y aquí... Desconectados. O no. Debería... Debería... No sé si debería verse así. O hay una manera de... Sí, así se debería ver, pero creo que los robots están desconectados por alguna razón. Ah, ok. Ah, o por qué... Ah, sí, están desconectados porque justamente aún no hemos programado los bots. Tal vez no den bots. Puede ser... No sé de quién es este bot, pero tal vez Diego tiene ya programado un poquito su bot. Entonces ya está conectado. Entonces los otros aún tenemos que programar para que el bot se conecte realmente al servidor. Entonces justamente vamos a ver eso. Ok, entonces para que su bot haga algo, lo que pueden hacer es descargar o clonear este repositorio o actualizarlo para tener el tutorial 5. Y ahora voy a explicar un poquito algunas cosas en este tutorial. Entonces voy a limpiar eso. Entonces voy a conectarme al tutorial. Info 229. Y vamos a ir al tutorial 5. Vamos a abrir P-SQL. Entonces hay dos maneras para seguir el tutorial ahora. O pueden simplemente mirar lo que voy a mostrar y luego tendrán el tiempo de hacerlo. O pueden tomar el código que voy a mostrar y adaptarlo un poquito. Voy a empezar mostrando... Hay todo el código, pero voy a tratar de hacer... Mostrar las cosas etapas por etapas. Lo primero que quiero mostrar es efectivamente cómo hacer que su bot se conecte al servidor. Y para hacer eso, pueden crear un primer archivo Python que se llama bot.py. Va a ser nuestro archivo principal para empezar. Entonces, por ejemplo, si quieren pueden trabajar solamente con un script Python, bot.py. Y pueden copiar todo este código, el código que está en GitHub, lo pueden copiar y pegar en su archivo. No van a necesitar nada más por el momento. Voy a explicar lo que hace este código, pero quiero hacer una pequeña... Ah, no, no voy a poder hacer una dimostración por el momento. Voy a tener que conectarme al servidor y apagar el bot Homero por el momento. A ver cómo lo voy a hacer. Sí, voy a tener que hacer eso. Ya, denme un minuto para apagar el bot Homero. Entonces, pueden ver que mi bot estaba desplegado con Docker. Aquí estaba el bot. Lo voy a apagar. Docker kill. Disco. 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 Ya, se apague el bot y ahora si vamos a ver en Discord, de hecho mi bot debería, ahora cuando digo Donuts, ya no debería responder. Ya, ya no responde. Ok, quiero ver una última cosa. Ok, vuelvo. Entonces, se pueden copiar este código que está en GitHub y van a tener que crear un archivo que se llama .env. Y en .env vamos a poner variables de entorno que sirven al bot para conectarse a Discord. Y en .env, voy a copiar mis tokens. Aquí ustedes van a tener que modificar el token porque el token que tengo yo es para mi bot. Ustedes para tener su propio token tienen que volver en la plataforma de desarrollador, en el portal de desarrollador. Van en la pestaña bots y aquí hay un, hablan del token. Entonces, este token en el fondo es un poquito el password para que la API sepa cuál es la aplicación que se conecta, para que la API de Discord sepa que esta aplicación está válida y tiene un token válido. Entonces, pueden copiar su token con el botón copy y en su código reemplazar aquí el token por su propio token. Algo importante, este token en teoría debería ser privado. Entonces, yo lo voy a cambiar después. Pero, lo digo por si acaso, en algún momento suben su código a GitHub, Discord tiene un mecanismo para verificar si se publica los tokens. Entonces, si ustedes publican por error su token en GitHub, por ejemplo, Discord va a bloquear su bot. Entonces, tienen que cuidar que antes de subir su código a GitHub, suprimir su token. Si no, se va a bloquear y van a tener que crear otro token. Ok, entonces en resumen tenemos dos archivos por el momento. El .env que contiene el token de su aplicación y el nombre del servidor al cual se conecta el bot. Entonces, Discord token y Discord guild. Y estas dos variables de entornos, aquí lo cargamos en el código. Aquí lo cargamos en el código. Y lo que voy a hacer ahora es abrir un terminal aquí. Estoy en tutorial 5 Discord. Voy a ponerme en el componente Discord listener. Y voy a ejecutar mi bot. Ustedes pueden hacer eso. Python bot.py Y vamos a ver lo que hace este código. Lo vamos a revisar después. Entonces, debería aparecer algo así, si todo va bien. Omero is connected to the following guild. O en su caso, si reemplazaron el token, debería aparecer el nombre de su bot. Entonces, debería tener algo así. Y ahora, si volvemos al servidor Discord, ahora mi bot Omero va a estar atento al estímulo Donuts, por ejemplo. Eventualmente, si ustedes ya descargaron su bot con Python bot.py, también su bot debería empezar a reaccionar a Donuts, porque tiene el mismo código. Entonces, vamos a ver si eventualmente ustedes ejecutan su bot. También debería, bueno, ya empezamos a verlo. El bot de... A ver, ¿quién es el de...? No sé quién podría ser. Bot Basti o Bot Prueba. Están empezando a responder. No olviden poner su nombre en la descripción para que yo sepa quién es detrás del bot, por favor. Y eventualmente también está respondiendo a otra cosa, a cerveza. Ahora veamos un poquito el código del bot. Entonces, por ejemplo... Ah, hay cosas que no expliqué, perdón. Que hay algunas dependencias para hacer funcionar el código. Hay dos comandos que hacer. Primero hay que instalar la librería Python de Discord. Entonces, con el comando pip install-u-discord. Olvidé mencionar eso, perdón. Entonces, hay que instalar esta librería con pip install-u-discord. En el terminal, por ejemplo. Y también pip install-u-python-dot-env. Que es justamente la librería que permite hacer funcionar la lectura de variables de entorno. Entonces, hay que instalar estas dos cosas. Voy a revisar el chat por si acaso... Me imagino que había un problema. Nicolas me dice cómo se... Ya. Vladimir dice que se perdió un poco así. Fui un poco confuso. Voy a volver un poquito atrás. Entonces, voy a apagar mi bot. Entonces, primero, primera etapa. Crear este archivo .py. Y copiar el código. El código que está en bot.py. El código lo pueden encontrar aquí. En discord-listener-bot.py. Todo este código lo pueden copiar en un archivo Python. Bot.py. Esa es la primera etapa. Copiar este código en un archivo Python-bot.py. Segunda etapa. Crear en la misma carpeta. Crear un archivo .env. Y en este archivo .env. Hay dos cosas que poner. Hay que crear dos variables de entorno. Una variable de entorno Discord token. Que va a corresponder al token de su bot. Y Discord Guild, que corresponde al nombre del servidor al cual vamos a conectar nuestro bot. Este token que está aquí, lo pueden ir a buscar en el portal de desarrollador. En la pestaña bots. Aquí hay una manera de ver el token. De copiarlo y ponerlo en su archivo. Entonces, una vez que tienen estos dos archivos creados. Además, hay que instalar dos dependencias. Hay que instalar esta librería discord.py. Que va a ser típicamente el cliente que nos permite conectarnos a Discord. Desde el terminal pipinstall-udiscord.py. Y el otro comando pipinstall-upython.nv. Es el único que hay que hacer. Para luego poder ejecutar su bot. Simplemente con el comando pip-bot.py. Y python-bot.py, si funciona todo bien. Debería mostrar algo así. Que ahora Homero está conectado al canal. Y si funciona todo bien. Ahora en el servidor, efectivamente. Todos sus bots deberían empezar a reaccionar a donut, cerveza y pizza, creo. Entonces, tenemos distintos bots ya activos. Y podemos ver que están conectados. Ahora, voy a volver a ver el chat. No sé si clarifique un poco. Vladimir, si te parece más claro ahora. Nicolás, me pregunta si puedo mostrar lo que hay que descargar. Lo que hay que descargar. Pueden descargar el código. Pueden descargar el código que finalice. Eso lo pueden encontrar aquí. Lo voy a compartir. Entonces, hay algo que tal vez no menciono bien. Que por el momento mi código lo estoy separando por carpeta. Y esta carpeta Discord Listener. Tiene que ver con el componente Listener. El componente que se conecta a Discord. Después, si tenemos tiempo, podemos echar un vistazo al Birthday Manager. Ahora, vamos un poquito en el código. Para explicar unas cosas de la API de Discord. Entonces, estamos importando la librería Discord que instalamos. Estamos descargando esta librería .env. Que nos permite cargar las variables de entorno. Para evitar de poner típicamente los tokens y los passwords directamente en el código. Y el primer comando importante para el bot de Discord es eso. Commands.bots. Aquí estamos creando un bot. Una variable bot. Y para decir que este bot va a estar atento a todos los comandos que empiezan por un punto de exclamación. Y aquí voy a echar un... Vamos a mostrar algo. Algo que tienen los bots de Discord por defecto. Si pongo punto de exclamación help. Se va a repetir muchas veces porque todos nuestros bots están igual. Pero pueden ver que punto de exclamación .help lo que hace es mostrar las funcionalidades de nuestro bot. Y podemos ver que por el momento nuestros bots tienen dos funcionalidades. Tienen una funcionalidades que se llama cumpleaños. Y cumpleaños va a mostrar los próximos cumpleaños de los miembros de la guild. Y también tiene una función help que muestra este mensaje de ayuda. Entonces, eventualmente lo que podríamos hacer en algún momento es que cuando hacemos help, deberíamos especificar el help de qué bot para no tener todos los bots que reaccionan a este estímulo. Pero por ejemplo, si hago cumpleaños, eso es un comando que debería... Los bots deberían tomar en cuenta este comando. Y ahora, ¿qué hacen cuando hago eso? Simplemente responden, no sé. Porque por el momento no hemos conectado el bot a la base de datos de cumpleaños. Entonces, por el momento no responden nada. Entonces, vuelvo al código. Entonces, primera línea. Ahora, estamos diciendo que nuestro bot está escuchando comandos que empiezan por un punto de exclamación. Luego, podemos declarar eventos. Entonces, aquí estamos diciendo nuestro bot va a estar atento a un evento. Y el evento es onReady. Entonces, este evento onReady es cuando nuestro bot se conecta a la aplicación. Entonces, justamente cuando me conecto como bot en la aplicación, lo que imprimo, lo que hago es imprimir en el terminal que mi bot está conectado al servidor o a la guild. O sea, básicamente, este método onReady se ejecuta cuando el bot se conecta. Y me imprima eso. Luego, hay un segundo evento, que tal vez es un poquito más interesante. Aquí estoy declarando un segundo evento que se va a activar cada vez que hay un mensaje en el canal. O sea, cada vez que hay un nuevo mensaje en el canal, mi bot empieza a reaccionar. Este parámetro message es justamente el nuevo mensaje que llegó en el canal. Y cuando pasa eso, lo que hace mi bot es primero probar si él mismo es el autor del mensaje. Eso lo hacemos para evitar una especie de bocle que podría pasar si mi bot envía un mensaje en respuesta de su propio mensaje. Podríamos tener una especie de bocle infinita de un bot que se responde a sí mismo, etc. Entonces, aquí lo que hacemos es cuando el mensaje viene de él mismo, entonces no hace nada. Y return simplemente. Return para no hacer nada. Pero si el bot no es el autor del mensaje, entonces va a empezar a probar si el contenido del mensaje es pizza o si el contenido del mensaje es cerveza o donuts. Entonces, en este caso va a generar una respuesta agregando el estímulo y lo envía al canal. Además, entonces aquí estamos declarando eventos, pero también podemos declarar comandos. Entonces, aquí estoy declarando que existe un comando cumpleaños. Este comando cumpleaños, aquí pueden ver que estoy diciendo que cuando... Básicamente estoy poniendo el mensaje de ayuda para que la gente sepa de qué sirve este comando. O sea, aquí este comando básicamente va a servir para mostrar los próximos cumpleaños. Y cuando alguien activa este comando, simplemente lo que hace por el momento es preparar esta respuesta y enviarla al canal. Esta variable ctx que está aquí es una variable de contexto. Entonces, el contexto es un objeto de la API de Discord que contiene información sobre el canal, por ejemplo. Aquí estamos diciendo típicamente canal enviar esta respuesta. Y finalmente al inicio teníamos este comando para ejecutar nuestro bot con el token del bot. Entonces, por el momento nuestro código de bot no es nada más que eso. Un bot que reacciona a ciertos mensajes y que tiene un comando cumpleaños. Eventualmente podríamos cambiar, agregar unas cosas. Entonces, veo que están probando. Entonces, está hecho para eso. Ahora, para tal vez que sea un poquito más interesante, este código Python lo vamos a encapsular dentro de Docker para poder desplegar, para poder desplegarlo más allá de su computador, porque por el momento pueden desplegarlo en su computador, pero podríamos desplegarlo en un servidor. Entonces, voy a apagar mi bot. Y lo que podrían hacer en su código es agregar ahora un Dockerfile. Este archivo Dockerfile lo que va a hacer es encapsular nuestro bot dentro de una imagen. Y esta imagen luego la vamos a poder utilizarla para desplegar contenedores en cualquier máquina que deseamos. Entonces, este Dockerfile es un archivo de configuración de Docker que permite crear imágenes. Entonces, la imagen que vamos a crear, podemos resumirla con estos comandos en el Dockerfile. Entonces, estamos diciendo, la imagen que vamos a crear se va a basar sobre la imagen Python 3.8-Slim. Entonces, es una versión más pequeña de Python. Entonces, la imagen va a ser un poquito más pequeña. A partir de esta imagen de Python, vamos a actualizar el sistema operativo que está dentro de esta imagen para instalar Python 3. Luego, vamos a ejecutar este comando para instalar PIP. Entonces, dentro de esta imagen Python 3.8, vamos a instalar PIP. Luego, vamos a instalar las cosas que... Perdón. Vamos a instalar las dos dependencias que necesitamos para hacer funcionar nuestro bot. Estos dos paquetes. En el futuro, si necesitamos... Si tenemos más dependencia, simplemente podemos agregar PIP install y el nombre de la librería que nos interesa. Entonces, agregamos las librerías que necesitamos. Este comando env... Este comando sirve para... Por un tema de logs. Lo vamos a revisar tal vez cuando estará desplegado, pero permite evitar de... De guardar todos los logs de Python. O de hecho, creo que es otra cosa. En todo caso, lo vamos a revisar después, pero no. Este variable de entorno lo que hace es justamente todos los prints, los print Python, lo que habitualmente se muestra en la consola, que todo lo que se muestra habitualmente en la consola se guarde en los logs del contenedor que vamos a desplegar. Eso lo voy a volver a explicar. Y finalmente lo que hacemos es copiar todos los archivos que están en esta carpeta. Copy. Lo que hace es copiar todos los archivos que están aquí. Lo vamos a copiar dentro de la imagen en una carpeta que se llama Discord Listener. Y finalmente, cuando vamos a desplegar el contenedor a partir de esta imagen, lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro script Python. Entonces, de esta manera, la imagen genera un contenedor y al momento de levantar el contenedor, vamos a ejecutar este comando. Eventualmente, bueno, si quedan puntos que no se entienden bien, me pueden consultar, pero quiero hacer una pequeña demostración de eso a través de... Bueno, en todo caso, lo podemos probar en local. En todo caso. Entonces, aquí en local vamos a... Podríamos desplegar nuestro contenedor. Voy a ver cuáles son los contenedores que tengo en mi máquina. Tengo unos contenedores que están aquí, así que voy a borrarlos. Ustedes también pueden verificar si tienen contenedores en su computador con dockerps espacio-a y vamos a borrar todo. Eso ya está. Quiero pensar. Sí. 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 entonces tenemos el docker file para levantar nuestro contenedor más bien para crear la imagen y luego entonces tengo todo el código que tiene que ver con este componente, lo tengo dentro de una carpeta que se llama Discord Listener y arriba de eso tengo este archivo Docker Compose, este archivo Docker Compose es el archivo de configuración que me sirve realmente para levantar mi arquitectura entonces el docker file sirve para crear la imagen y el docker compose sirve para tomar las imágenes y levantarlas como contenedores entonces aquí en este docker compose estoy diciendo que mi arquitectura corresponde a este contenedor corresponde a este servicio Discord Listener este servicio Discord Listener se levanta a través de este docker file y además en mi en mi aplicación tengo dos otros componentes un componente que se llama Birthday Database que es una base de datos MariaDB eso lo vamos a ver tal vez la próxima semana y el Birthday Manager que es la justamente si vuelvo a mi gráfico inicial a mi diseño inicial tiene que ver con este este componente aquí entonces por el momento vamos a a desplegar solamente el el listener para no no complicarnos entonces para para desplegar solamente el Discord Listener lo que podemos hacer es este comando entonces aquí estoy en Discord Listener entonces voy a volver de un nivel en el nivel donde está el archivo dockercompose.iml y este dockercompose.iml lo voy a llamar con el comando dockercompose guión F el nombre del archivo dockercompose y voy en particular a levantar solamente el componente Discord Listener para no levantar las otras cosas que aún no no presenten se voy a levantar eso entonces ¿qué hace este comando? primero primero va a buscar el dockerfile que está aquí va a generar la imagen luego va a tomar esta imagen y crear un contenedor a partir de esta imagen y ahora si miro cuáles son los contenedores que están funcionando en mi máquina con este comando dockerps puedo ver que tengo este contenedor que se llama Discord Listener que está funcionando y es este contenedor que va a estar reactivo cuando cuando ahora voy a dar donuts a mi a mi bots homero entonces ahora homero está atento porque está levantado con este contenedor voy a apagar este este contenedor con dockerstop y ahora si vuelvo a poner donuts aquí homero ya no va ya no va a responder entonces en teoría ahora lo que podríamos puedo responder a preguntas para asegurarse que pueden hacer eso entonces básicamente deberían tener una carpeta Discord Listener con el archivo .env con estas variables de entorno el código de su bot un archivo Dockerfile que permite encapsular su código dentro de una imagen dentro de una imagen docker y fuera de esta carpeta Discord Listener deberían tener el archivo de configuración Docker Compose y este Docker Compose lo que hace es levantar las imágenes y crear los contenedores a partir de las imágenes este Docker Compose nuevamente pueden copiarlo desde el repositorio GitHub y para levantar para levantar solamente este contenedor el comando que hice fue eso Docker Compose y un F el archivo Docker Compose up para levantar build primero para construir la imagen de este de este componente voy a revisar el chat entonces Sebastián me pregunta para que esté siempre online hay que tener donde hostearlo o Discord lo mantiene online efectivamente para que el bot sea reactivo que cuando ayer estimulo responde algo hay que siempre como el código Python tiene que ser estar siempre corriendo entonces o hay que dejar su computador siempre encendido o hay que poner el código en un servidor y hostearlo entonces efectivamente por eso tengo yo tengo un servidor estoy utilizando este servidor que se llama Info 104 que estoy utilizando en otra asignatura eventualmente si ustedes quieren en algún momento puedo darle un acceso a este servidor si quieren probar y entonces simplemente para mostrarles que puedo conectarme a este servidor Info 104 por SSH voy en mi carpeta y en esta carpeta está justamente el tutorial 5 entonces está el código GitHub aquí voy a ir en el tutorial 5 voy a asegurarme que el botonero no está funcionando lo voy a bueno ya está apagado y ahora entonces lo que puedo hacer para levantar mi arquitectura y es justamente uno de los objetivos de nuestra arquitectura que sea fácilmente desplegable y finalmente aquí en un solo comando voy a desplegar mi arquitectura con Bash Run Architecture toma las imágenes empieza a generar los contenedores de cada componente se está creando la base de datos que vamos a ver la próxima semana empieza a crear el Burst de Manager empieza a crear la conexión a Discord Discord y ahora tengo todos los los componentes levantados en la máquina tengo estos tres componentes Discord y la base de datos y entonces ahora mi bot está desplegado pero no está desplegado en mi máquina local está desplegado en un servidor y ahora vuelve a ser reactivo mi bot pero lo bueno es que con Docker han visto que puedo desplegar mi arquitectura o en mi máquina local o en un servidor o en cualquier otra máquina en un solo en un solo comando entonces ahora voy a como ya son las 3.35 voy a quedarme un poquito conectado para ayudarles si están bloqueados con algo específico me quedo para ayudarles a resolver la duda que tienen así que voy a dejar de compartir dejar de grabar si se van ahora les deseo un buen fin de semana y yo me quedo con los que necesitan ayuda para finalizar esta primera versión de bots